Hola a todas y todos, soy la profesora Luz Sánchez y en este vídeo voy a explicaros qué recursos didácticos tenéis disponibles y cómo utilizarlos para aprender mejor las maniobras de fisioterapia neurológica. Como sabéis, en fisioterapia es muy importante que realicéis las maniobras prácticas de forma adecuada y fluida. Sin embargo, el aprendizaje de estas maniobras es complejo y requiere que realicéis multitud de repeticiones más allá de las clases presenciales y en situaciones lo más diversas posibles, por ejemplo, cambiando de compañero, el entorno, la camilla, etc. Por tanto, os resultará muy útil disponer de recursos que os faciliten aprender de forma autónoma al practicar fuera del aula. Esto es especialmente importante en fisioterapia neurológica, ya que os resulta más difícil aprender estas técnicas porque son diversas y específicas. Por estos motivos hemos desarrollado un conjunto de rúbricas de las maniobras que se abordan en la materia, ya que son recursos muy útiles para guiar vuestro aprendizaje y comprobar cómo vais mejorando. Así, desde el aula virtual de la asignatura podréis acceder a 17 rúbricas de las maniobras de enfoque de neurodesarrollo basadas en el concepto BOBAT y a 15 rúbricas de las maniobras de facilitación neuromuscular proprioceptiva. En adelante, FNP. Además, contáis con un apoyo visual, ya que hemos desarrollado vídeos de todas las maniobras. Os aconsejamos que utilicéis las dos herramientas, no sólo el vídeo, ya que la rúbrica proporciona información mucho más amplia y detallada. En la pantalla se muestra como ejemplo una de estas rúbricas. Cada rúbrica ofrece tres componentes. Una guía para ejecutar la maniobra, los criterios a considerar para hacerlo adecuadamente y los distintos niveles de calidad en su aplicación, indicando qué nivel alcanzar y los errores más comunes que soleis cometer. Veamos en detalle estos componentes. Primero, fijaros en la información que tenéis en la parte superior de la rúbrica, justo arriba del todo. Es una guía para la ejecución de la maniobra. Esta guía describe paso a paso todo el desarrollo de la maniobra, desde el inicio hasta el final. Es muy útil que la leáis con detenimiento y que en la realización de cada maniobra comprobéis que estáis siguiendo los pasos correctamente. En la primera columna de la izquierda podéis ver los criterios a considerar para ejecutar correctamente las maniobras. Los criterios son comunes a todas ellas y, por tanto, tendréis que tenerlos en cuenta al practicar y al autoevaluaros. Podéis ver que hemos considerado cinco criterios complementarios que vamos a comentar con detenimiento en las siguientes diapositivas. El primer criterio es la posición del de la fisioterapeuta. En las maniobras basadas en el concepto BOVAT este criterio hace referencia a si vuestra posición facilita la realización de la maniobra al mismo tiempo que mantenéis una posición ergonómica. En FNP este criterio hace referencia a si os colocáis en la diagonal del movimiento que se está trabajando y si utilizáis vuestro propio cuerpo para resistirlo. El segundo criterio es la posición del de la paciente, en este caso una persona con hemiparesia. Este criterio se refiere a si habéis posicionado a la persona en una postura que facilite que pueda participar activamente en la realización de la maniobra sin convencer con otros segmentos corporales no involucrados en la misma. Así conforme se muestra en la imagen la posición de sedestación en el caso de las maniobras basadas en el concepto BOVAT requiere que las caderas estén elevadas y los pies en contacto con el suelo y por detrás de las rodillas para facilitar que el o la paciente se levante. Mientras que en FNP se requiere una sedestación estable con flexión de caderas y rodillas a 90 grados para que pueda realizar la fuerza con su tronco. El tercer criterio es la facilitación verbal de la maniobra que hace referencia a si con vuestras indicaciones verbales facilitáis que la persona pueda participar activamente en la realización de la misma. Como ejemplo se muestra la maniobra de combinación de isotónicos en patrón flexor de tronco de FNP. Hacia adelante, me ganas, me ganas, me ganas, me ganas, misma fuerza y te gano, te gano, te gano, te gano. El cuarto criterio hace referencia a la colocación de las presas, es decir, en qué posición colocáis vuestras manos para facilitar la ejecución de la maniobra y la integración del esquema corporal de la persona. Además en FNP la colocación de las presas va a informar al o la paciente sobre en qué dirección ha de realizar el movimiento. Nos hemos dado cuenta que este es uno de los criterios que os resultan más complejos por lo que os pedimos que prestéis mucha atención al mismo. El quinto criterio hace referencia a la ejecución de la maniobra que tenéis que realizar de forma fluida y adaptada a cada paciente. Tanto este criterio como el anterior son los más complejos por lo que debéis prestar mucha atención a ambos. Como ejemplo se muestra la maniobra basada en el concepto BOVAT de paso desde estación a bipedestación con apoyo anterior. Vamos a ir a apoyar tus brazos sobre la silla. hacia delante y una vez aquí vas a hacer fuerza con los talones contra el suelo. Vamos, más, más, eso es, muy bien, muy bien. Y una vez aquí bajarás lento controlando el movimiento. Muy bien, y volvemos a posición inicial. Por último podéis ver que todos los criterios incorporan cuatro niveles de calidad sobre su puesta en práctica, desde inadecuado a avanzado. A modo de ejemplo, en la imagen de la izquierda la fisioterapeuta presenta una posición inadecuada para la maniobra de FNP, ya que no se sitúa en la diagonal del movimiento, mientras que en la imagen de la derecha este criterio tendría un nivel avanzado. Por tanto, los niveles de calidad nos permiten identificar cuál es el nivel adecuado que hay que alcanzar en cada criterio para que se considere correcto. Además, cada nivel también lleva asociada una puntuación que va desde cero puntos si es inadecuado hasta tres puntos si es avanzado. Es muy importante que sepáis que para desarrollar correctamente las maniobras deberíais obtener en todos los criterios al menos el nivel adecuado, con lo que la puntuación que obtendríais con la rúbrica sería de diez puntos. Esta es la puntuación que necesitaréis alcanzar para superarlas. Por otro lado, además de obtener diez puntos en total, en el criterio de ejecución de la maniobra tendréis que obtener como mínimo un nivel a mejorar, nivel uno, para superarlas, dado que un nivel inferior supondría un perjuicio o riesgo para la persona que está siendo tratada. Finalmente, es importante que tengáis en cuenta que en cada criterio se destacan los errores más comunes que soleis cometer, para que prestéis especial atención en evitarlos al practicar. En resumen, las rúbricas las vamos a utilizar desde el primer día como un referente básico para la enseñanza y para el aprendizaje en la materia, así como para la evaluación de la asignatura. Además, las rúbricas os resultarán especialmente útiles para que practiquéis por vuestra cuenta de forma autónoma, para que os autoevaluéis y evaluéis a vuestros compañeros y compañeras de forma realista cuando practiquéis entre vosotros. En el siguiente vídeo podréis ver cómo utilizar las rúbricas para practicar y aprender autónomamente las maniobras de fisioterapia neurológica. Gracias por vuestra atención y gracias a todas las personas que han permitido la elaboración de este vídeo.